muy bien pues muy buenos días a todos se me escucha bien o se me escucha flojito estupendo pues bienvenidos al panel de ahora en el que hablaremos sobre un tema muy interesante se escucha mal no me dices desde el fondo quizás si me puedes subir un poquito el audio por favor ahora qué tal estupendo no muy bien muy buenos días a todos y bienvenidos al panel de ahora donde hablaremos un tema muy interesante que es sobre cómo 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 sacar nuestro partido nuestro dinero a través de fondos todo terreno como comentaba mi compañero y para el panel de hoy contamos con dos expertos en la materia en primer lugar contamos con francisco lópez posadas que es socio fundador y ceo de leaf asset management francisco además de contar con 15 años de cuenta con 15 años de experiencia en la gestión de activos y private equity y nos va a dar a continuación una serie de insights muy valiosos sobre cómo desde la firma gestiona en riesgo y cómo su fondo leaf income utiliza una estrategia que combina lo mejor del value investing y private equity y por otro lado nos acompaña también araceli de frutos que es asesora del fondo de inversión alaja inversiones y en este panel nos va a comentar un poquito cuál es el posicionamiento actual del fondo porque es un fondo todo terreno y con qué instrumentos utilizar aceli para la gestión de riesgo del mismo así que no robo más tiempo y empezamos si quieres con la presentación de francisco perfecto pues muchas gracias pues me voy a levantar porque seguro va a ser más fácil presentarlo bueno buenos días a todos muchas gracias por venir queríamos presentar list list por comenzar somos una empresa de gestión y gestión de activos en la cual invertimos tanto en el mundo de inversión del mundo cotizado no la bolsa y la renta fija pero también lo hacemos en el mundo inmobiliario y en el mundo de lo que es el private equity no las empresas no cotizadas por poner un poco de nuestra historia yo y gran parte del equipo venimos del mundo del private equity y lo que traemos al mundo cotizado es que esa experiencia nuestra de haber analizado antes compañías para comprarlas para ser propietario para ser dueño lo aplicamos también a la forma de analizar lo que son las empresas en el mundo cotizado no eso es muy relevante de cara a que nuestras inversiones son tanto en acciones como en renta fija no entonces nos centramos sobre todo mucho en esa capacidad de generación de cash flow no eso lo combinamos con una vertiente de value investing y esa vertiente vale investing la resumo en que lo que nos gusta es comprar activos que generan caja a un precio atractivo no con todo ello como casa somos más de 30 personas y hoy en concreto os quería hablar de lo que es el listing com que para nosotros es un fondo de generación de rentas a tan simple como eso que es el fondo un fondo de generación de rentas que lo que busca es para ese inversor en rentas tener una inversión tanto la parte de renta fija con la parte de renta variable vía dividendos no el fondo suele estar en invertido en un 74% en renta fija y otro 26% en renta variable vale en ese en esos entornos nos podemos mover no lo hacemos además de una manera bastante diversificada y con todo ello hemos conseguido tener muy buen tránsito de fondo porque lleva desde su inicio podéis ver aquí pues más de un 16 con 6 por ciento de rentabilidad que si lo comparas con su categoría de mixtos defensivos pues es una importante diferencia en rentabilidad vale me quiero centrar en esta diapositiva porque explica muy bien al final lo que nosotros buscamos dentro de nuestra cartera no nosotros invertimos en rentas y entonces uno de los factores importantes es la renta no la renta que dan esa renta fija la renta que da esos compañías de dividendo segundo punto que para nosotros es importante no es sólo la renta es la rentabilidad es decir las acciones con dividendo te pueden dar muy buena renta pero si no tienen potencial de rentabilidad o apreciación en el tiempo pues sólo te vas a llevar el dividendo o incluso puedes perder en lo que es el valor de la acción no entonces para nosotros tanto con la parte rentable renta fija importante también el eje de rentabilidad no y por último es nos están pagando suficientemente por ese rentabilidad en ese activo es decir merece la pena el riesgo de tomar esa posición en un bono o en una compañía dividiendo por ese rentabilidad que nos ofrecen entonces es una combinación de estas tres no al final es la renta la rentabilidad que esperamos y el riesgo que estamos asumiendo en esa en esa posición como es nuestra cartera esta es la posición de la cartera última no suele cambiar en exceso lo que son los balances de renta fija renta variable como dicho al final ahora estamos en una renta variable de 24 por ciento renta fija y tesorería equivalentes de corto plazo al final es ese 76 entonces que buscamos como estamos posicionados en renta variable estamos en compañías que generan de una dividendo estable y por algunos casos que están aquí pueden ser un un lever un ganón un kering no por la parte de renta fija lo que estamos y esto es a lo mejor donde estamos un poco más posicionados de una manera a lo mejor diferente el mercado es que nosotros aparte de una carta diversificada en su conjunto de más de 100 posiciones en la renta fija pues ahora queremos estar en calidad en calidad y en corta duración porque porque a día de hoy queremos una alta visibilidad de nuestras rentas y eso pues viene un poco ligado a que pensamos que en parte la y cuando hablábamos del triángulo no de merece la pena es tomar ese riesgo para rentabilidad que están dando pensamos que la parte de más riesgo de renta fija a día de hoy no te está pagando bien por el riesgo está subiendo por eso estamos en un posicionamiento de calidad cartera diversificada como comentaba antes más de 100 posiciones diversificación sectorial en sectores estamos con una predilección por lo que es consumo estable y y la parte de salud con sectores defensivos y predilección por europa porque en nuestro caso como invertimos en rentas en euros lo que queremos es no tener riesgo de divisa vale y con todo esto aunque no se ve aquí muy muy bien gráfico esto es un fondo de generación de rentas por lo cual a nosotros también se nos mide no sólo por la rentabilidad en su conjunto sino por la generación de rentas el fondo tiene una clase también de distribución es decir para aquel que quiera tener una distribución de rentas el fondo también la da y esto es el histórico que no se ve muy bien de lo que es la generación de rentas pero como podéis ver aquí en el conjunto de la cartera la la el fondo tuvo un una rentabilidad por renta superior al cuatro por ciento vale pues con todo esto ahora decir y te dejo a ti continuar muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias por por venir a atendernos a nuestras explicaciones de estos fondos todo terreno que vamos a presentar bueno sé si como muchos conocéis a las inversiones ya es un fondo que asesoró desde hace ya más de nueve años es un fondo mixto es según folleto a las inversiones bueno pues tendría hasta un máximo de un 75 por ciento de la exposición a renta variable y un mínimo de un 30 por ciento lo que no está expuesto en renta variable estaría en renta fija no modulamos el riesgo la volatilidad de del mercado a través de la exposición que tenemos a derivados no en esa modulación de riesgo que tenemos cuál es la selección o cómo lo hacemos la selección de las recomendaciones para los activos de renta variable o renta fija no miramos el entorno en el que nos movemos y ahí vemos el posicionamiento que nos queremos tener en estas dos grandes clases de activos en la vida de de araja pues la renta fija no ha tenido mucha importancia realmente porque vemos que los años anteriores que que ha habido pues una renta fija que bueno pues no nos aportaba cartera no nos daba rentabilidad a la cartera no con lo cual no teníamos poca posición desde el año 2022 finales de 2022 hemos incorporando renta fija cartera y ahora mismo el posicionamiento del fondo está en torno a un 38 por ciento en renta fija y en torno a un 48 por ciento expuesto a renta variable digo expuesto porque realmente en contado tenemos un 57 por ciento ese otro porcento ese 9 por ciento lo tenemos cubierto ante volatilidad de mercado con derivados derivados siempre cotizados sobre los índices que está expuesto la cartera cómo seleccionamos los valores que hay dentro de de renta variable o de renta fija no dentro de la renta variable que es lo que le pedimos a las compañías a las compañías le pedimos que tengan una inversión una tesis de inversión diferenciadora no que tengan una ventaja competitiva respecto a otras empresas del sector o del mercado que le pedimos además le pedimos una generación de caja que sean capaces de generar caja que no estén endeudadas esto nos ha venido bastante bien en estos últimos años eligiendo esas empresas que no estén endeudadas ya que bueno pues esta subida de los tipos de interés les ha perjudicado a aquellas que estaban más endeudadas y también lo que le pedimos es que remuneren al accionista pero no le pedimos una remuneración alta de puntual sino que tengan una remuneración al accionista consistente en el tiempo por ejemplo tenemos una empresa en la cartera que es walmart que lleva 51 años aumentando el dividenio año tras año no ese es el tipo de empresas que también queremos estar en cartera combinamos por lo tanto tanto el análisis fundamental como un análisis técnico de punto de entrada en las compañías según el precio que creemos que creemos que valen y en la renta fija pues ahí es donde interviene tan más la parte macro no que pensamos del entorno que pensamos de los tipos de interés y que pensamos de la recuperación económica por eso digo que los años anteriores la renta fija el porcentaje no era muy pequeño no era prácticamente residual y ahora hemos ido aumentando ese porcentaje en que hemos estado aumentados el porcentaje en renta fija luego iremos para atrás pero hemos ido aumentando el porcentaje en renta fija en aquellas deuda soberana que nos ofrecia una alta rentabilidad una alta tiene en torno deuda soberana en eeuu que nos ofrecia en torno a un 5% de rentabilidad hay que decir también que la divisa está cubierta en renta fija tiene más sentido cubrir divisa que en renta variable no que ya que tienes un cupón y un que te están ofreciendo en qué más hemos estado invirtiendo en el año 2023 en renta fija pues en aquellas empresas que acuden al mercado que tienen una calidad crediticia y nos están ofreciendo unos tires muy atractivos así hemos construido una cartera con distintas referencias tanto de deuda como de renta fija de grado de inversión que nos da actualmente una tir de mercado de en torno al 4 27 por ciento no en en renta variable hay perdón en renta variable lo que lo que estamos haciendo es la selección de compañías como hemos dicho de general general capacidad de generación de caja que también se adecuen a este entorno que tengan bajo endeudamiento y que tengan una alta rentabilidad por dividendo esta es nuestra distribución de de renta variable centrándonos en el sector tecnológico sector financiero y sector industrial esos son los tres principales sectores que tenemos sector tecnológico aunque le venga perjudicado no como el año pasado está subida de tipos de interés creemos que aún le queda recorrido al sector tecnológico porque por la nueva temática de la inteligencia artificial también hay que ser bastante selectivo dentro del sector tecnológico principalmente tenemos a sml o microsoft que son las compañías que más nos pesan y creemos que bueno pues tienen todavía potencial de crecimiento dentro del sector financiero está muy diversificado lo que tenemos principalmente son medios de pago no visa y más cerca estamos concentrados en en ellos no más que en el sector bancario que aunque sí que tenemos banca italiana por esa rentabilidad por dividendo tan atractiva no nos convence del todo ya que bueno pues se acautela por el menor crecimiento que pueda venir sobre todo en europa no y el sector industrial sobre todo con airbus que es una de las compañías que más pondera en cartera no esta es la cartera total de alhaja y luego deciros que que rentabilidades tenemos no como lo hemos hecho en estos años bueno pues dentro de todos los años de los nueve años que llevamos en alhaja tan solo en tres años hemos tenido rentabilidades negativas que años han sido estos en el año 2022 tanto la renta variable como la renta fija bajó en torno a un 20% alhaja cayó un 10% en el año del COVID en el 2020 que nos pilló a contrapié el descubrimiento de las vacunas y que bueno al final acabamos un menos 0.65 y en el año 2018 que también el último trimestre del año la segunda parte del año fueron muy negativas debido a la guerra comercial china en Estados Unidos el resto de años hemos acabado en positivo y desde el inicio tenemos más de un 31% de rentabilidades en la cartera con una volatilidad controlada en torno al año al 5% y tres años 7% y cinco años un 8% por lo tanto bueno aquí aquí lo veis con esa volatilidad controlada que estábamos viendo nos asigna CNMV un nivel de riesgo 3 hay que decir que el nivel de riesgo de CNMV va del 1 al 7 siendo 7 el mayor riesgo del fondo ¿no? Un nivel 3 de perfil moderado que creemos que bueno pues es consistente con esta filosofía que tenemos del fondo que siempre decimos que a las inversiones es un fondo para dormir tranquilo ¿no? un fondo para dormir tranquilo generadores también de renta fondo todoterreno que se adapta a las circunstancias por esa modulación de riesgo que tenemos con derivados y una rentabilidad por dividendo que tiene el fondo en torno al 3% y la renta fija ahora en torno al 4% entonces buenas previsiones y buenas perspectivas también que vemos para este año aquí tenéis un poco las características del fondo en las plataformas donde lo podéis contratar Renta4, Inversys y Allfans y bueno pues nada ahora a la espera de las preguntas que nos queráis hacer y muchas gracias por vuestra atención Muchísimas gracias a los dos por traernos estas dos tan interesantes ideas de inversión no sé si tenemos alguna pregunta del público sobre estos dos fondos presentados a ver no pero no os escapáis de mí yo sí que tengo un par de duditas en primer lugar me gustaría saber qué opináis vosotros del mercado actual qué opináis sobre la baja de tipos y cuál es vuestro posicionamiento o cómo habéis adaptado la cartera al entorno actual podemos bueno bueno yo creo que el entorno actual aunque hayamos visto estos dos primeros meses del año pues unas subidas espectaculares de renta variable creemos que hay que tomarlo con cierta cautela aún tenemos unos tipos altos el entorno vamos a primero mirarlo en torno macro en torno macro tenemos unos tipos altos aún durante mucho tiempo las expectativas de bajadas de tipos de interés se van alargando en el tiempo ahora ya es junio el 72% del mercado piensa que en junio es cuando iniciarán los bancos centrales las bajadas de tipos de interés bueno veremos si es junio o se va alargando se va alargando y al final es hasta final de año no hay que tener en cuenta que tenemos elecciones a parlamento europeo tenemos elecciones en eeuu y que el último tramo de bajadas de precios es siempre el más duro no es como digo yo digo en el corredor cuando tú corres una maratón una maratón los últimos kilómetros son los más duros no de correr pues igual en la lucha contra la inflación entonces en ese por ese lado cautela por el lado macro no y por eso estamos posicionados en investment grade en crédito y aún en deuda pero tanto investment grade y deuda en el tramo corto medio de la curva a medida que los tipos de interés vayan o los bancos centrales se acerquen a esas recortes de tipos de interés iríamos cambiando la duración de la cartera por otro lado lado micro hemos visto los resultados empresariales que han salido muy buenos pero en eeuu no en europa o sea en eeuu más del 70% de compañías han batido en el mercado en europa tan sólo el 50% a pesar de que europa esté más barata creo que de nuevo el mercado americano va a ser el que lidere o el que nos sirva de guía para la renta variable europea no hay y que es lo que ocurre hay que ser muy selectivos entonces si estamos invertidos en europa hay que ser muy selectivos también buscando compañías que tengan intereses en eeuu o estén internacionalizadas no y compañías con ventajas competitivas creo que bueno va a ser año positivo tanto para renta fija como para renta variable pero a lo mejor no rentabilidades de doble dígito como hemos estado acostumbrados el año pasado pero vamos creo que un año de va a ser positivo pero con sus caídas y bajadas y es lo que tenemos que modular modular el riesgo que es lo más importante más que las rentabilidades yo creo muchísimas gracias solo añadir que considero que estamos en un momento en general de incertidumbre en el que hay una disparidad bastante importante entre unas economías que están sufriendo como es el caso de europa del norte por poner un ejemplo alemania y francia están están sufriendo una cierta recesión técnica barra recesión real y en ciertas áreas como por ejemplo el inmobiliario es donde más se está anotando o incluso en el recorte del crédito en cambio tenemos otras áreas como eeuu que que en economía general va muy bien aunque también ciertos nichos no va muy bien de todas formas lo importante es para un inversor de renta variable es la visión de largo plazo que al final renta variable es una inversión de largo plazo nosotros lo que sí que estamos al final en nuestro fondo de generación de renta solo invertimos en compañías con dividendo generación de cash flow estable etcétera pero sí que vemos una parte del mercado bastante alegre no yo creo que eso es evidente para todo el mundo como hay una alegría en una parte del mercado nosotros no estamos ahí nosotros a lo nuestro a largo plazo la generación de rentas en renta variable y en la parte de renta fija es donde la renta fija cuando inviertes es porque te da una visibilidad una renta fija lo que no quieres es tomar riesgos de que de repente nunca va y vende una decisión de los tipos de interés cambia mucho y ocurren esas cosas que se han visto hace dos años en la renta fija entonces nosotros preferimos estar en este momento en ese momento de corta duración corta duración porque si los tipos bajarán lo más probable pero como han dicho Ariaceli todavía no está claro ni cuándo ni cuánto tradicionalmente los bancos centrales cuando bajan tipos no es porque hayan controlado la inflación es porque se les va de mano el frenazo que hacen al subir los tipos entonces preferimos un poco ver que realmente existe ese frenazo evidente esa bajada y la inflación controlada para tomar más duración y luego estamos en la más alta calidad que hemos estado nunca en el posicionamiento del fondo porque realmente vemos que es un momento de estar en calidad ese deterioro macroeconómico en algunas partes se está empezando a notar en un deterioro en generación de caja en un deterioro en cuenta de resultados y ahí no queremos estar queremos estar en compañías que sean capaces justamente no sólo de pagar bien la renta fija sino muy importante a día de hoy refinanciar que es un importante tema que muchas compañías se acostumbraron a un entorno de tipos bajos cogieron bastante deuda y el problema es que no ahora no sólo tienen que pagar más tipos por su deuda sino que tienen que refinanciar y cuando toca refinanciar pues la gente no quiere refinanciar el mismo importe que anteriormente entonces bueno ahí yo creo que es donde hay que tener un poco cuidado y evitar esa parte Estupendo, muchísimas gracias a los dos Araceli en este sentido sí que ha comentado dónde es posible contratar el fondo que gestionas, que asesoras sin embargo Francisco, ¿dónde podríamos encontrar el fondo Lift Income? Se puede contratar en la mayor parte de las entidades financieras tanto Bank Inter, Renta 4, My Investor, Santander Banca Privada yo creo que la mayoría de todas ellas ha estado de alta el fondo hay dos clases, una clase de acumulación y una de distribución la distribución es para aquellos que justamente quieran ver esa parte de la renta también que se les retribuye cada año es una distribución que se hace dos veces al año y que justamente según la rentabilidad que tenemos ahora de rentas está en torno al 4% Estupendo, pues nada, muchísimas gracias a los dos por vuestra presentación de hoy la verdad es que en un entorno tan volátil es muy importante buscar fondos antifrágiles, entre comillas muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en la jornada de hoy y espero que os haya servido de utilidad muchas gracias y os dejamos con el siguiente panel Muchas gracias 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 Gracias